El canal del Congreso presenta Tras un largo proceso que se llevó completas las legislaturas 64 y 65, el Senado aprobó sin discusión la minuta que prohíbe y sanciona penalmente las llamadas terapias de conversión, con las cuales se pretende obligar a las personas a cambiar su identidad sexual. Hoy les presentaremos un reporte especial al respecto. Pero antes, permítanme darles la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Iniciamos. Al ser un elemento químico que se encuentra de forma natural en el aire, el agua y la tierra, el plomo no se degrada y por ello ha estado y permanecerá en nuestro planeta como los demás elementos químicos. Sin embargo, nos corresponde tratar de cerrarle el paso a nuestro cuerpo y por ello en el Senado se solicitó a la Secretaría de Salud un informe sobre las acciones que se llevan a cabo a nivel federal para evitar que el plomo llegue a nuestras mesas. El plomo es un metal presente en nuestra vida. Sigue siendo parte de nuestro mundo. Se encuentra en el aire, el suelo y la naturaleza. Los primeros en conocer el plomo fueron los egipcios que lo obtuvieron simultáneamente con el hierro y la plata. Dos milenios antes de Cristo, en China e India, ya sabían fundir este metal. La principal fuente de contaminación ha sido su aplicación industrial en primera instancia. Y la segunda, pues obviamente viene siendo el manejo de todos los desechos y de todos los desechos en donde está inmiscuido el plomo. El plomo tiene diversos usos industriales. Este metal puede ingresar a nuestro cuerpo de diversas maneras y causar severos daños a la salud. Con mucha facilidad lo podemos captar y va a estar presente en la sangre de forma similar al calcio, ya que se tiende a acumular principalmente en los huesos. Los niños absorben 50% más del plomo ambiental o que reciben a través de los alimentos que los adultos. Los adultos captan el máximo, bueno, alrededor de un 10% del plomo que se encuentra en los alimentos. Hay que prevenir y para eso hay que buscar a quienes provocan, a quienes promueven el uso de sustancias que contaminan nuestra tierra, contaminan nuestras aguas y nuestro medio ambiente. Contra ellos es contra los que tenemos que ir. Ellos son los que provocan las enfermedades en nuestros niños. Por su parte, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García advirtió que se han encontrado partículas de plomo en alimentos frescos, jugos industriales y utensilios de cocina, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Salud a presentar un informe sobre las acciones preventivas. La concentración de plomo en alimentos no debe exceder 0.2 miligramos por kilogramo de materia. Por arriba de esos valores se habla de unas concentraciones preocupantes. Esto quiere decir que es necesario monitorear de dónde está proviniendo esta fuente de contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% del deterioro cognitivo o de bajos niveles de coeficiente intelectual en niños se sospecha que está asociado con niveles de plomo en sangre. Una buena nutrición en los niños, un buen consumo de ingesta de calcio y de zinc pueden prevenir, competir con el plomo y entonces mitigar el impacto. Porque sí está clara que una desnutrición, un bajo ingesta calórica de los niños se asocia con una mayor captación de plomo, a diferencia de los que tienen mejor posibilidad nutricional. Los especialistas del Politécnico sugieren ante este desafío cambiar prácticas de riego y de cultivo para evitar el impacto del metal en la salud, ya que si el plomo se acumula en el cuerpo, afecta principalmente órganos o tejidos de los sistemas renal, cardiovascular, circulatorio y el aparato digestivo. Dentro de los deportes de combate, las luchas y el box son los consentidos del respetable en México. Ocupamos, por ejemplo, la segunda posición con más pugilistas coronados como campeones mundiales solo por debajo de Estados Unidos. Además, al obtener el triunfo contra distintos boxeadores a nivel mundial y con más de un gancho al hígado, México se coloca como una potencia en esta disciplina al contar con 18 boxeadores dentro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, con personalidades como Salvador Sánchez, El Púas Olivares, Julio César Chávez, Lope Pintor, El Finito López, Marco Barrera y su eterno oponente Erick el Terrible Morales, entre otros. Del lado femenil, el boxeo cuenta con campeonas reconocidas como Margarita Montes, La Maya, Mariana Lavarvi Juárez, Ana María la Guerrera Torres y Jackie Nava, la Princesa Azteca. Pese a ser uno de los deportes más reconocidos, esta disciplina pasa la factura a sus practicantes por la intensidad de los encontronazos. Por ello, la Cámara Alta fue sede del martes de café con el Consejo Mundial del Boxeo, donde el senador José Narro Robles detalló que se trabaja en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo para crear una ley que garantice la seguridad social de las y los boxeadores. El boxeo es una profesión a la que muchos optan como una importante actividad. Lamentablemente, como es una actividad muy intensa, la vida del deportista, casi todos los deportistas que tienen una vida muy intensa es corta. Por eso es importante que busquemos un mecanismo para garantizarles la seguridad social, garantizarles sus derechos para su actividad profesional y buscar que no quede en el olvido. A diez años de la proclamación del Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobia, en México, las personas de la comunidad LGBTT y COMAS aún se enfrentan a insultos, violencia, discriminación y hasta asesinatos por su orientación sexual o identidad de género. En el 2004, la ONU declaró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en conmemoración del 17 de mayo de 1990, día en que la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. En México, en el 2014, por decreto presidencial, se declaró el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo del 2014. Con ello, se busca luchar por el respeto hacia las personas, aceptar la diversidad y reconocer los derechos independientemente de la orientación sexual e identidad de género. Históricamente, las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, han sido discriminadas por su orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal. Y en la actualidad, la orientación sexual e identidad de género siguen siendo, en muchos países, un tabú social que conlleva rechazo, discriminación y abusos. Por ello, en México, el Senado de la República impulsa una agenda legislativa a favor de la comunidad LGBTTTIQ+, y grupos vulnerables. Bajo la consigna nada que curar, el Congreso mexicano aprobó el dictamen que castiga con hasta seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien realice, obligue o financie cualquier tipo de las denominadas terapias de conversión sexual. Esta penalización precisa dicha reforma. Aumentará al doble cuando estas acciones se realicen en contra de menores de 18 años o personas con alguna discapacidad. Después de horas en la carretera se detuvieron en medio de la nada. Nos bajaron y nos formaron con las manos sobre la camioneta, como si fuéramos delincuentes. Únicamente había dos mayores de edad. Por todo lo demás, eran adolescentes de secundaria y preparatoria. Putitos nos decían. Aquí los vamos a curar. Este es tan solo uno de los cientos de testimonios que llegaron a YAJ, palabra que en lengua maya define al amor y en términos prácticos se conforma como una asociación civil dedicada a proteger y promover los derechos de las personas LGBTI+. En voz de actrices y actores como Ricardo Casares, los testimonios toman una nueva dimensión, pero sobre todo cumplen con el propósito de no revictimizar a las personas afectadas en las llamadas terapias de conversión. El segundo día el cura al frente pidió que bajara el Espíritu Santo porque no solo estábamos enfermos, sino también poseídos. Algunos niños se desmayaron y dos se convulsionaron cerca de mí. En ese momento comprendí que estaba haciendo un exorcismo para quitar la homosexualidad. La homofobia, la transfobia, la bifobia y la intolerancia han fomentado prácticas como las mal llamadas terapias de conversión que vulneran los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Desafortunadamente han existido estas personas que lucran con el dolor y la desinformación de las familias prometiéndoles a ellas curar la homosexualidad de sus hijos e hijas. Hemos estado documentando y asistiendo casos de víctimas a personas que han sido electrocutadas, a personas que han sido sometidas a estos ritos que se les llaman exorcismos, donde hay como uso de cuerdas, donde hay golpes, donde hay violencia. Me parece un crimen, me parece aberrante que mis colegas estén haciendo este tipo de prácticas que son tortura, señoras y señores. Es tortura porque no perteneces a la normalidad. Es tortura porque no te gustan las personas del sexo opuesto. Es tortura y crimen. Ante estas prácticas de crueldad, varias iniciativas fueron presentadas durante las dos últimas legislaturas y por fin, en la última sesión del periodo ordinario, los y las legisladoras aprobaron un dictamen para imponer de dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quienes realicen las terapias de conversión. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud retira a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y recientemente ha reconocido a la transexualidad como una variante más de la sexualidad humana. Entonces, no hay nada que curar. Las personas LGBTI+, no estamos enfermas, no se pega y no se quita ni se cura algo que no es una enfermedad. El dictamen contempla que las personas relacionadas con las prácticas médicas que realicen estas pseudoterapias serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal y suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años. Estas terapias no son éticas, que carecen de un fundamento científico y que lastiman profundamente la dignidad y la autonomía de las personas, sobre todo de grupos que han sido históricamente excluidos, estigmatizados y discriminados. La Gaceta es el órgano informativo oficial del Senado y se considera un instrumento de difusión de los trabajos parlamentarios que se desarrollan en la Cámara Alta. La Gaceta del Senado contiene, entre otros, los citatorios a las diversas actividades del Senado, el proyecto de orden del día de las sesiones del Pleno, las solicitudes de licencia de las y los senadores, los proyectos de ley o decretos remitidos por la Cámara de Diputados, también conocidos como minutas, las iniciativas de ley o decretos que presentan ante la Cámara Alta o la Comisión Permanente, el Presidente de la República, las y los senadores y las legislaturas de las entidades federativas, así como los registros de asistencia e inasistencia de las y los senadores, tanto a las sesiones del Pleno como a las reuniones de las comisiones. La Gaceta del Senado se publica en versión electrónica todos los días hábiles durante la celebración de los periodos ordinarios de sesiones y durante las sesiones en el Pleno de la Comisión Permanente cuando el Senado es sede de sus trabajos. Desde 2015 la Gaceta ya no se imprime en papel. Una de las últimas decisiones del Senado dictaminada en el periodo ordinario recién concluido fue la reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo objetivo consiste en declarar de interés social y orden público la producción de fertilizantes en el país. ¿Por qué es relevante esta modificación? Les informamos a continuación. La creciente demanda de alimentos a nivel global exige una mayor producción agrícola y para lograrlo es indispensable contar con fertilizantes. Sin embargo, a causa de la pandemia, los precios de estos insumos se dispararon debido al alza en los costos de los fletes marítimos y del gas natural. Y posteriormente, con el conflicto bélico en contra de Ucrania, la situación se agravó, pues Rusia es el líder exportador mundial de fertilizantes nitrogenados. México depende en gran medida del mercado internacional para satisfacer su demanda de fertilizantes, pues más del 60% de los requerimientos se cubren con importaciones. El consumo nacional anualmente es del orden de 6 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos y la capacidad de producción de México es del orden de los 2 millones y medio de toneladas. Es decir, la importación, la dependencia con respecto a la importación, pues es bastante significativa. Para reducir esta dependencia, el Senado de la República aprobó declarar de interés social y orden público la producción de fertilizantes, con lo cual se reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El dictamen plantea incluir como agentes de la sociedad rural a participantes en la producción, transporte, distribución y comercialización de estos insumos esenciales para la agricultura. Disminuir la dependencia de insumos y fertilizantes extranjeros. Y así, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable podrá incluir las estrategias prioritarias y acciones puntuales pertinentes en el programa especial concurrente, al declarar la cadena de producción de fertilizantes como un material de interés social y orden público. Actualmente, por medio del uso de la biotecnología, se han desarrollado biofertilizantes, sustancias ricas en nutrientes que mejoran el rendimiento de los cultivos amigables con el ambiente y que son una alternativa viable al uso de fertilizantes químicos. Son productos elaborados con microorganismos, microorganismos vivos específicos que tienen funciones particulares que ayudan a la nutrición y al desarrollo vegetal y que se pueden reproducir bajo sistemas de producción industrial incluso, de manera económica, muy económica y de manera abundante como para satisfacer la demanda nacional. La nueva legislación también tiene como objetivo crear condiciones que garanticen la seguridad alimentaria y reduzcan la volatilidad de precios, al tiempo que fomenten el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Ahorita ya tenemos, a nivel internacional, un conocimiento acumulado científicamente sólido, comprobado en la práctica. Tenemos que voltear los ojos hacia este tipo de alternativas y buscar su factibilidad en México. México fue la primera nación latinoamericana en adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCTE, instancia internacional cuya misión es diseñar mejores políticas públicas para una vida mejor. El 18 de mayo de 1994, México fue invitado a integrarse a la OCTE, convirtiéndose en el miembro número 25 de la organización, lo cual se oficializó mediante decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 1994. Ser miembro de la OCTE ha permitido que México sea evaluado junto con las economías más importantes del mundo y advertir en qué se está fallando o hacia dónde deben enfocarse las políticas públicas. Por otro lado, la presencia de México en la OCTE ha impulsado la comunicación entre los países industrializados y los países en desarrollo, en especial con los miembros de Latinoamérica. Actualmente, 38 países forman parte de la OCTE, con lo cual, dicha organización se encuentra presente en casi todas las regiones del mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia Pacífico. Los países están representados por embajadores que forman parte del Consejo de la OCTE, órgano que supervisa el trabajo y formula recomendaciones sobre el mismo. El Senado mexicano, a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, ha colaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde septiembre del 2020. Dicha colaboración se lleva a cabo por medio de foros en los que se ha discutido una gran variedad de temas alrededor de las agendas de ambas instituciones, entre los que destacan economía, salud y educación. En México hay más de 57 millones de personas económicamente activas, pero de ellas sólo 18 millones 302 mil reciben al menos un salario mínimo y pagan impuestos. Y aunque el gobierno federal reportó que el año pasado logró la mayor recaudación del sexenio, un estudio revela que nuestro país ocupa los últimos lugares de la OCTE en cuanto a ingresos tributarios que se reflejan en el Producto Interno Bruto. Vamos a ver qué significa y cómo nos afecta esta situación en nuestra vida cotidiana. Desde 2015 y hasta 2021, México fue el país con el menor promedio de ingresos tributarios totales en el Producto Interno Bruto entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Vamos por partes. El Producto Interno Bruto es un indicador que nos dice cuánto vale la economía de un país. Prácticamente cualquier tema de dinero en el país, el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas, todo es parte del Producto Interno Bruto. El gobierno tiene la función de proveer servicios públicos, de generar bienes públicos, etc., recauda dinero de los contribuyentes y con eso los financia. Al final de cuentas se convierte también en gasto público, en inversión pública, que son parte de los componentes del Producto Interno Bruto. La siguiente inquietud es por qué se recauda tan bajo tomando en cuenta el nivel de nuestra economía. Aunque han habido avances, sigue habiendo un tema fuerte de evasión y ilusión de impuestos. ¿Cuál es la diferencia? La evasión es, de plano, brincarte la ley y no pagar cuando tendrías que pagar. La ilusión es aprovechar las lagunas dentro de la ley para darle la vuelta y no pagar sin necesariamente incurrir en una ilegalidad. ¿Pero qué pasa si dejamos de pagar impuestos? ¿En qué nos afectan estas tasas tan bajas de recaudación? Si no tenemos suficientes recursos públicos, ¿cómo lo hacemos para atender las necesidades de gasto público? Pongo un ejemplo. La salud es uno de los elementos del capital humano asociado a la productividad del trabajo. Si no tenemos ciudadanos sanos, pues no van a producir igual que otros que sí lo están. Entonces necesitamos invertir en este y muchos otros rubros, pero este tema es uno fundamental. Lamentablemente México, dentro de los países que actualmente conforman la OCDE, está en último lugar en cuanto al gasto total en salud como proporción del PIB. Y la pregunta del millón, ¿cómo hacerle para recaudar mejor sin impactar más a los contribuyentes que ya pagan? Venimos de una etapa difícil. Vamos saliendo del impacto de la pandemia, donde todo el mundo nos pegó durísimo. Entonces ahorita lo que más conviene es tratar de fortalecer la senda del crecimiento económico, pero de forma sostenible. ¿Cómo hacerle para que se cobre de forma más efectiva? Retomamos el tema, por ejemplo, de los estados y los municipios. ¿Por qué no se cobra bien? Es un tema de capacidades administrativas, es un tema de voluntad política. ¿No quieren pagar el costo político de cobrar impuestos porque acá al rato hay elecciones, etcétera? No lo sé. De alguna forma el gobierno está como emprendiendo hacer proyectos que se espera que puedan ser rentables, que se pueda, que puedan generar utilidades y que a partir de esas utilidades el gobierno capte, tenga más recursos públicos. Esa me parece una alternativa interesante. Mientras llegan mejores tiempos para pensar en una reforma hacendaria, la enseñanza es que, aunque no nos guste mucho, pagar impuestos nos conviene a todos. Con estos datos cerramos este capítulo de Cámara Alta y al mismo tiempo renovamos la invitación para que nos acompañen la siguiente semana en una nueva entrega de esta revista informativa. En pantalla aparecen justo ahora los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios o aclaraciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de quienes colaboramos en este programa me despido y agradezco su atención. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! El canal del Congreso presentó